Bueno, seguimos en vivo. Es un placer recibir a mi invitado del día. Es el señor Héctor Etín Ponce, Secretario Nacional General de Atilra. Después de mucho tiempo, siempre hemos tratado de charlar con él, pero lo hemos hecho a través de la virtualidad, con el tema del COVID, de la pandemia. Y hoy, bueno, tal cual me lo había prometido, me dijo, bueno, seguramente para Navidad voy a estar ahí. Estamos en Víspera de Navidad y además de brindar, vamos a estar charlando sobre la situación de Atilra, de este gremio de trabajadores lácteos a nivel nacional. ¿Cómo estás Héctor? Gracias por venir al programa, por visitarme. No, gracias a vos por la invitación y bueno, siempre feliz de estar aquí en el programa. Y Máxima en una fecha como hoy, tan cara a los sentimientos del mundo católico fundamentalmente. Exactamente. Etín, bueno, antes de comenzar a hablar de todo lo que significan los proyectos para lo que se viene en este 2022 para Atilra, no puedo obviar, dejar de preguntarte sobre la situación de Sancor y sobre los pasos de este fideicomiso, ¿no? ¿Cómo están? Bueno, es un tema que nos preocupa primero, nos ocupa después y nos moviliza también. En función de todo lo que estamos haciendo por la mantención de la fuente de trabajo de las compañeras y los compañeros que prestan servicio en alguno de los establecimientos lácteos que tiene la cooperativa. Como todo el mundo sabe, hemos firmado en el ámbito del centro educativo un contrato de fideicomiso entre las partes involucradas en este tema y en este caso que son las autoridades de la cooperativa, el grupo inversor y la organización sindical en representación de las y los compañeros trabajadores. Hemos tenido audiencias en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Vamos a tener una nueva audiencia el día martes y en función de eso venimos trabajando con la gente. A nosotros lo que nos preocupa es la mantención de los puestos de trabajo pero también que las cosas se hagan correctamente. Nosotros tenemos sobre nuestras espaldas la responsabilidad de hacer las cosas como realmente corresponden y a su vez también no convertirnos en corresponsables de una situación que no queremos ni hemos generado. Nosotros tenemos que proteger las deudas que tiene la empresa para con los compañeros y las compañeras, que es una deuda no solamente que es una deuda directa sino también una deuda indirecta porque a las y los trabajadores se les debe parte de sus salarios desde hace muchísimo tiempo, pero también en forma indirecta porque la cooperativa le hace los descuentos y no hace los aportes. Entonces también ahí hay un tema muy importante que resolver. A nosotros se nos adeudan más de 1.800 millones de pesos y esos 1.800 millones de pesos son los que en este momento nos faltan para brindar los servicios en cuanto a cantidad y a calidad que debiéramos estar brindando y nos genera múltiples inconvenientes, múltiples problemas. Y nosotros tenemos que estar con los trabajadores, con las compañeras y también con sus familias porque acá hay una cuestión de sustento. No se trata de una cuestión de cambiar un juego de living, no se trata de una cuestión de cambiar el auto, acá se trata de una cuestión de subsistencia. Y eso es lo que nosotros le decimos permanentemente en este caso a las autoridades de la empresa. Cuando nos dicen estamos poniendo todo un poco mentira, no estamos poniendo todo un poco. Hay un grupo que son las y los trabajadores que están poniendo todo. No solamente su esfuerzo personal, sino también la manutención de sus respectivas familias. Entonces nosotros sabemos muy bien que tenemos una responsabilidad y la vamos a cumplir como corresponde. ¿Te imaginabas este presente siendo trabajador? Comenzaste trabajando en la empresa Láctea Sancor, ¿verdad? Hoy por hoy ocupás uno de los cargos más importantes a nivel gremial, a nivel nacional, internacional. Sos integrante de la UITA, permanentemente participás de congresos. Bueno, qué decir, en tu persona cómo has crecido, Etín. Sin embargo, apostaste a vivir en Sunchales, a invertir en la ciudad en materia de salud, de educación, de todo lo que significa la parte cultural. ¿Y por qué pasa esta situación de Sancor? Por ser una cooperativa, por no tener un dueño. Porque nosotros cuando éramos chicos hablábamos de Sunchales y hablábamos automáticamente de Sancor. Un orgullo. Cuando había que hacer algún tipo de referencia, buscábamos algún producto lácteo en alguna góndola y decíamos yo pertenezco a este lugar, Sunchales, Santa Fe. Hoy por hoy parece increíble, ¿no? Que esté en esta situación. Es el producto de distintas circunstancias desgraciadas que han ido ocurriendo en el tiempo. Pero también lo que propios extraños tienen que tener en cuenta es que las gestiones de las empresas se diferencian unas de otras. Y también me parece que es importante resaltar algunas cuestiones, ¿no? Para que no se desvíe el ángulo de las responsabilidades. Hay empresas lácteas a las que les va muy bien, acá cerquita a 40 kilómetros tenemos Zaputo, una empresa que les va muy bien y tenemos aquí en Sunchales una empresa a la que les va muy mal. Con las mismas circunstancias, porque se puede aducir los problemas que vive el país, este problema, digamos, que vive el país durante mucho tiempo, es un problema que a todos les ha tocado por igual. Entonces, cada uno debe hacerse responsable y así como nosotros no nos hacemos responsable de lo bien que le va a una empresa como Zaputo, tampoco no tenemos absolutamente nada que ver con lo mal en este caso que le va a Sancor. En todo caso, el único error, lo único que se le puede imputar a las y los trabajadores de Sancor es haber producido la mercadería y los productos de valor que tiene Sancor. Sancor se lo conoce por el valor de sus productos, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Y que ha querido copiar esa fórmula. Así es. Hay muchos que han trabajado ahí, se han ido a otros lugares y han llevado la fórmula, pero que no salió igual. Así es. Bueno, y las y los trabajadores son los responsables de la elaboración de esos productos. Así que nosotros estamos orgullosos. Toda la familia que trabaja en Sancor está orgullosa de su fuente de trabajo. Y es por eso que a pesar de las circunstancias que están viviendo, los y las trabajadoras no han hecho explotar a la empresa como hubiese ocurrido con cualquier otra. Hay otras empresas u otras actividades que por el 5% de lo que pasa Sancor ya hubiese habido un estallido social de características muy, pero muy importantes. Yo creo que lo que hay que tener acá en cuenta, siempre lo decimos, bueno, el gobierno nacional eso muchas veces nos lo agradece, no hay un estallido social dentro de, en este caso, de lo que es Sancor por la contención que tienen las y los compañeros en la organización sindical. Nosotros vamos muchísimo en ese sentido. Pero llega un momento en que tenemos una situación de desborde. Claro. Y esa situación de desborde nosotros tenemos que canalizarla. De ninguna manera vamos a ponernos ni al costado ni atrás de los problemas. Siempre vamos a estar al frente. Entonces esto también se lo hemos dicho absolutamente a todos. Lo saben los inversores con quienes estuvimos hablando ya hace mucho tiempo. Lo sabe la gente de Sancor, lo sabe el gobierno nacional también. Es decir que las cartas las tenemos echadas sobre la mesa y lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Se viene una nueva temporada de Low, se arrancó el pasado fin de semana con un verano precioso, el clima acompaña. ¿Cuáles son las expectativas de volver a reunirse, volver de alguna u otra manera con todo lo que implica el distanciamiento social, pero estamos al aire libre, que eso es una excelente oportunidad para el reencuentro, para pasarla bien, para disfrutar de la música, de artistas nacionales? Sí, creo que es un aporte que también es necesario hacer a la cultura, a la alegría que necesariamente tiene que tener la gente. Y eso lo agradece con la presencia en esos lugares. Ahora lo vamos a tener a Sky, próximamente va a estar Que Locura. Volverá a estar nuevamente el grupo de cuarteto con el que inauguramos en febrero, seguramente van a estar ellos otra vez. Después tenemos el sábado 8 de enero la asunción de las autoridades del Consejo Directivo Nacional, también va a estar la asunción de una nueva seccional de rama que se ha creado a nivel país, y va a ser una fiesta también de reivindicación para la familia del LASI y los trabajadores lecheros. Ahí vamos a tener la presencia de Alejandro Lerner, va a estar Banda 21, La Mosca, va a ser un encuentro con la familia de Atila. Trabajadoras, trabajadores, empleadas y empleados. Bueno, y si hablamos de gastronomía, ¿cómo se vienen los Robles, el patio cervecero? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un... Yo tengo un profundo agradecimiento por todo el personal que trabaja dentro de la organización. A nivel nacional y en el caso en particular de lo que concierne a esta querida seccional, la gente que trabaja en la clínica, en el supermercado, en el centro oncológico, en los Robles, en el centro educativo, en el centro cultural. La verdad es que nosotros nos encontramos o nos sentimos felices. Felices porque tenemos el acompañamiento de todos ellos que hacen, y me consta personalmente, que hacen un enorme esfuerzo para servir. Nosotros somos servicio, fundamentalmente. Y muchas veces los seres humanos tenemos los problemas que tiene todo el mundo. Pero como estamos en un sector de servicio, tenemos la responsabilidad de servir y si es posible con una sonrisa. Y eso nosotros lo notamos y lo tenemos en el personal que presta servicio. La gente cuando va a un determinado lugar, cuando concurre a un determinado lugar, por ahí no se da cuenta que ese compañero o ese compañero tienen tantos problemas como el resto. Pero sin embargo, la atención que se les brinda es una atención maravillosa. Y esto lo digo porque muchísima gente me hace llegar esa información que para mí es muy grato. Y yo la mayoría de veces lo comparto con nuestro personal. Y muchas veces gente que no tiene absolutamente nada que ver con la organización. Gente que concurre a los Robles, que concurre a la clínica, que concurre al CED, que concurre al centro oncológico, al supermercado, donde en lugar de clientes tenemos amigos y amigas. Sí. Yo quiero mandarle un beso enorme a todos los chicos del super. A todos los cajeros, cajeras. A todos. No me quiero olvidar de ninguno. A Maxi, por supuesto, también. Que cada dos por tres estamos allí haciendo algún tipo de entrevista. Y él siempre está predispuesto. Le hago los pedidos en su momento para mis padres. Y él ahí automáticamente, Claudio, llegaba con el pedido de domicilio. Eso se han ido reinventando también en pandemia, brindando la excelente atención. Y lo quiero destacar. Porque siempre les prometo saludarlos. Y uno a veces por la vorágine misma del programa se pasa. Así que bueno, estás acá y lo nombraste al super. Y quiero mandarle saludos a todos. Aparte es una muy buena oportunidad, un buen momento para saludarlos a todos. Y... ¿Vos sabés que son prácticamente amigos? Yo me considero parte de la casa porque llego, me solucionan algún problema que necesito. El tema, no sé, billetera Santa Fe. Estoy a lo mejor 10 minutos para poder ingresar. Viene Nancy y me dice, Tomá. Y me soluciona el problema en dos minutos, Héctor. Y eso para mí es muchísimo. ¿Saben lo que va a comprar la gente? Sí, años. Sí, van y te nombran, ponen nombre, conocen los gustos que tenés, conocen qué marca de producto vas a comprar. La verdad, y nosotros tenemos muchos empleados. Fíjate, yo cuando entré a la seccional, siempre lo charlamos con los chicos. Nosotros tenemos tres empleados y hoy tenemos 400. Entonces para nosotros es un tema de legítimo orgullo porque generar este tipo de espacios, pero además generar este tipo de servicios a nosotros nos llena de felicidad. Qué bueno eso. Bueno, Etín, ¿qué pasa con esta ampliación de habitaciones para el hotel? Y con todo lo nuevo que se viene en cuanto a esparcimiento, recreación, deporte, apuntamos a un 2022 increíble. Sí, estamos trabajando en la ampliación de lo que es el hotel. Se están construyendo 46 habitaciones que son convertibles. Pueden ser matrimoniales, pueden ser singles, pueden ser dobles, pueden ser triples. Que nos hace, digamos, toda esta parte de hotelería es una parte, digamos, con su correspondiente hall, con su correspondiente recepción. Lo que estamos haciendo es darle simplemente a este espacio y a este lugar lo que realmente estamos necesitando y merecen los afiliados de todo el país, fundamentalmente los cuerpos orgánicos que tiene la organización. Habida cuenta que todas las reuniones las hacemos aquí en el centro educativo, pero también porque tenemos congresos nacionales, congresos internacionales. Están a la vera de la 34, que no es menor, ¿eh? No es un dato menor. Y se está haciendo, digamos, con arquitectura sustentable, se está generando un natatorio también de características importantes, con desbordes finlandés, un espejo de agua también para los más chiquitos. Tres canchas de fútbol 5, con todos los adelantos tecnológicos que existen en el ámbito nacional y dos canchas de pádel también con requisitos internacionales y la gente lo va a poder disfrutar, ya sean los que practican los deportes como también aquellos que pueden ir y concurrir diariamente a visitarnos. Si hablamos del Centro Educativo Tecnológico, bueno, a través de Fundación Atilda, todo el trabajo que realiza Fátima y todo su equipo humano que está detrás, bueno, se han vuelto presenciales esos eventos con características nacionales, internacionales. Uno de los últimos y uno del, creo que, súper importante, el que tiene que ver con género, ¿no? Y con todo lo que significa la no violencia contra la mujer, la lucha por conseguir espacios, por tratar de estar de alguna u otra manera igualando a la mujer con el hombre y dentro del sindicato con un protocolo también para la mujer, ¿no? Con la creación de un protocolo de género. Exactamente. Sí, que fue creado, y no me equivoco en decirlo, y creo que es lo importante, sí, por los propios trabajadores, trabajadoras y empleados y empleadas de la organización, de la fundación, y también con la asistencia de personal muy, muy valioso, como es la gente de la Universidad Nacional de Villa María. Así que ellos nos han dado una gran mano en ese sentido y entre todos juntos se ha elaborado un protocolo de género que, fíjate vos que nosotros los estamos, me acuerdo en este momento, los estamos enviando a la UITA, a la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, nos lo han solicitado para, lo van a ver, lo van a, y van a activar este protocolo también en otras organizaciones en distintas partes del mundo. Sí, me acuerdo, me acuerdo en este momento porque estoy en deuda y se lo tengo que enviar. Me lo habían solicitado y me hicieron acordar días atrás que tengo que enviarlo porque además lo van a traducir a distintos idiomas. Bien, bueno, cierran un año de alguna u otra manera con buenas noticias, siempre pensando en positivo. Vamos a levantar nuestra copa de team porque el programa sigue y tengo que recibir a otros invitados más. Pero qué te gustaría que pase esta noche buena, en vísperas de Navidad, se acerca la fiesta de fin de año. ¿Por quién te gustaría brindar? Me gustaría brindar por... Me gustaría acordarme por la gente que necesita cosas. Creo que este es un momento de reflexión, todos los días son momentos de reflexión. Pero este especialmente, por la gente que necesita cosas, por la gente que tiene carencias, por la gente que no tiene amor, por la gente que no tiene paz, por la gente que no tiene salud. Yo brindaría para que a todos ellos les vaya un poco mejor, para que crezca el colectivo humano, primero de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país y también a nivel humanitario. Yo con eso estaría más que conforme. Bueno, me sumo a tus deseos. Feliz Navidad de team para vos, para toda la familia Tilda, tus seres queridos. Fátima que está aquí detrás. Un beso grande para vos y tu familia. Agradecerles porque siempre me he sentido tan cómoda en cada oportunidad que he tenido de conducir eventos, de realizar entrevistas, de estar en alguna conferencia de prensa. Desde el primero al último me hacen sentir como en casa. Y creo que de eso se trata también, ¿no? El hecho de relacionarse con otras personas en diferentes ámbitos y tratar de sentirse a gusto. Así que, Tim, gracias porque cada vez que he solicitado una entrevista siempre me diste la posibilidad de tener tu palabra. Y bueno, hoy en vísperas de Navidad, qué mejor que celebrar también la vida, ¿no? El hecho de que estamos acá y que podamos de alguna u otra manera buscar el camino del bien y seguir adelante a pesar de las dificultades. Felicidades y el afecto recíproco. Gracias, gracias, Tim. Felices fiestas, feliz Navidad para vos y todo tu equipo.